El turismo es la actividad bandera de nuestra región, pues como todos sabemos, Cajamarca es dueña de una gran riqueza arqueológica, que encanta y sorprende a todo turista que arriba a la ciudad del cumbe, con el afán de conocer cada rincón de nuestra ciudad. Valiéndose de eso, los operadores turísticos hacen sus más grandes esfuerzos para brindar una buena atención a los visitantes. Entre sus principales beneficios brindados se encuentra el transporte, tema que hoy causa asperezas entre los operadores turísticos y la gerencia de transporte de Cajamarca. Me parece que se están basando en la ordenanza que aprobaron hace tiempo, donde ya prohibían el estacionamiento en la plaza de armas, pero con referencia a lo que corresponde al transporte turístico, se había quedado en que se dé un tiempo considerable para que las combis puedan ingresar a la plaza y cargar a los pasajeros y luego también al momento de venir y puedan ellos descargar sin ningún inconveniente, porque sabemos que en turismo tenemos diferentes tipos de personas, personas de la tercera edad, personas a veces hasta con algún problema físico, donde ellos no pueden quizás movilizarse a lugares distantes, de tal manera que necesitan tener un espacio muy cercano a lo que es la plaza o a la agencia donde ellos adquieren el servicio. Necesitamos un paradero estable y cercano al centro de la ciudad para brindar un buen servicio a los turistas, puntualizó el operator turístico Ander González. Lamentablemente hacen las cosas sin coordinar con nosotros, que somos los que directamente operamos, no sé cuáles son los paraderos que ellos están considerando, la vez anterior habían también dado algunos paraderos, pero que al final esos paraderos siempre paraban ocupados y no daban lugar a las combis de turismo, y yo creo que va a ser más de lo mismo esto. Por su parte se pronunció también el gerente de transporte y viabilidad, coronel Jorge González, señalando que el recojo de pasajeros en el centro de la ciudad está prohibido, pues afecta la imagen del centro histórico, motivo por el cual se ha establecido 20 estacionamientos para recojo de turistas en las calles aletañas a la plaza de armas de la ciudad. En verdad el tema turístico lo venimos tratando desde hace más de un mes atrás, en la última reunión que hemos sostenido con el señor alcalde, ellos en cierta manera quisieron condicionarnos para el cumplimiento de la ordenanza municipal que prohíbe el parqueo en la plaza de armas, pidieron que se le habilite 20 parqueos especiales para sus buses turísticos durante dos horas en la mañana y dos horas después del mediodía. Nosotros hemos cumplido, ya habilitamos los 20 parqueos y para que recuerden ellos también, seis en Belén, seis en Amazonas y ocho en lo que es este Batán, ¿correcto? Entonces ya está hecho, ahora qué más van a pedir, entonces ya tienen que cumplir, tienen que cumplir y dejar de estacionar en la plaza de armas. ¿Qué más? Gracias. 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 Gracias.